Oaxaca Oaxaca es la fuerza, la que nos une al atacar por la paz 8 regiones, una alianza por la paz Oaxaca es la fuerza, Oaxaca nos muere y con cariño fallece Lamentablemente Oaxaca en los últimos años ha sido foco de atención pero no precisamente por buenas noticias Los últimos años hemos estado haciendo noticias a nivel internacional por el conflicto del 2006, por el tema de San Juan Copala cuando Oaxaca nuestra gente es buena, noble, trabajadora y hay que relanzarlo porque hoy los indicadores económicos si bien es cierto, Huatulco es de los destinos turísticos en el estado que menos ha visto afectada su imagen pero en la ciudad de Oaxaca, por su escondido la tasa de ocupación ha bajado significativamente y obviamente esto obliga a relanzar al estado con mensajes muy claros de que en Oaxaca es un destino seguro es un destino donde también hay que seguir invirtiendo en el estado Oaxaca es la fuerza, la que nos une a tratar por la paz ocho regiones, una alianza por la paz Oaxaca es la fuerza, Oaxaca nos muere y con camino vayamos por más solo faltas tú Oaxaca es la fuerza, la que nos une a tratar por la paz ocho regiones, una alianza por la paz